Ya sé, doctora, buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, la donación de sangre es una solicitud y un proyecto que hizo John, así que lo voy a dejar ahí que les cuente cómo comenzó. Lo dejamos yo y esta va a ser la segunda vez, ¿cierto? Es la segunda vez que lo organiza Rotary y hubo una tercera que se organizó a través del hospital. Ah, bien, cierto. Sí, sí, sí. John, cuénteme. No, simplemente tenemos una campaña de donación de sangre este sábado, es para el Banco de Sangre de Córdoba. Y va a ser de las 9 hasta las 13 horas en Jerónimo. Invitamos a todos los que pueden venir, que vengan a hacer su donación. La donación es voluntaria y si uno dona una vez por año, corregime si me equivoco. Tiene sangre en caso de su propia necesidad. Sí, está cubierto por el Banco de Sangre por su propia necesidad de uso. Y si llegan a donar dos veces por año, está cubierto la persona y su familia. Nosotros en este momento no podemos facilitar dos veces por año, pero hemos facilitado una. Y si ellos van después al Banco de Sangre en Córdoba y donan sangre, estarán cubiertos dos veces. Entonces cubieran toda la familia. John, contanos cuál fue la experiencia esta del año pasado. ¿Cómo le fue? Nos fue bastante bien. El Banco de Sangre estuvo muy contento con el hecho de que teníamos 27 donaciones. ¿Es bueno eso? ¿Está bien? Claro, el número es el que ellos pueden llevar y procesar en el momento. Porque vienen cuatro técnicos, un médico y cuatro técnicos y un administrativo. El administrativo es el que facilita toda la base de datos. La médica es la que hace la entrevista privada con cada uno de los oferentes. Y los técnicos son los que sacan la salve. Entonces, bueno, es el número que se puede procesar, que ellos pueden mantener frío con el sistema móvil que traen y que pueden llevar. Y que además, cuando lleguen allá, les permita separarla o dejarla en sangre entera de acuerdo a las necesidades que tengan en el propio banco. Perfecto. Doctora, ¿quiénes podemos donar sangre? Bueno, los requisitos son chicos en realidad. Después, lo que achica ese número son las entrevistas personales de acuerdo a los hábitos de cada persona. Pero pueden donar sangre todo aquel que tenga entre 18 y 65 años, que llegue a la colecta de sangre con un documento de identidad, que puede, tiene que tener un buen estado de salud. Eso no quiere decir que esté tomando o no medicamentos, pero que dentro de todo esté compensado. Que no tenga tatuajes realizados en el último año. Si tiene tatuajes anteriores, no importa, pero que no sean realizados en el último año. Y que no hayan donado sangre en un tiempo menor a 8 semanas. O sea, cada 8 semanas se puede donar sangre. Después, en esa entrevista personal, bueno, se hablará de hábitos sexuales, de conductas, de viajes, de trabajos de las personas. O sea que antes del hecho en sí de la extracción, hay una charla, una entrevista de promedio. Hay una entrevista que lo hace privado y además confidencial, ¿no? Esto no se transmite a ningún lado, pero son ellos los que en algún momento van, de alguna forma van a determinar si vos podés y no podés. A ver, yo en el año pasado venía de rehabilitarse hace un poco de una fractura. Le hicieron la entrevista, todo estaba bien, pero le sugirieron que por esta rehabilitación no lo hiciera esta vez. Ah, sí, sí, sí. Recuerdo que me lo dijo, sí. Bueno, es importante lo que me está diciendo, doctora, sobre todo eso, quiénes pueden hacerlo. Este es un fin solidario, ¿no? Voluntario y solidario. Es un fin solidario, realmente es solidario. Esto, uno sabe que si dona una unidad de sangre, va a ser ayudada a cuatro personas, porque o se da la sangre entera, o se da plasma, o se dan los elementos de la sangre, o se dan glóbulos rojos, plaquetas. Entonces, bueno, es importante que todos tengamos la idea de donar sangre, porque la sangre no se puede producir químicamente. No podemos ir a comprarla al laboratorio. Entonces, la única manera de conseguir la sangre es por la donación. Doctora, ¿y esos 27 donantes fue del año pasado, me dice? Sí. ¿Esa sangre fue utilizada, fue utilizada para otras personas? Esa sangre se derivó al banco de sangre, eso no queda en la cumbre. Usted no sabe quiénes fueron los beneficiarios, digamos. Eso entra en el banco, en la red provincial del banco de sangre, y si lo necesita el hospital Funes, se la derivarán al hospital Funes, si lo necesita el sanatorio Allende, se la darán al sanatorio Allende, si lo necesita el hospital... Está entendible, usted no sabe quiénes son los beneficiarios, pero esa es la finalidad. Pero cada uno de nosotros quedamos registrados en un registro, en un banco de datos, donde en caso de necesidad están esos datos para confirmar, bueno, a lo mejor quien nos pide sangre lo puede obtener de lo que ya dimos. Doctora, acá dice en el folleto que usted está repartiendo, que se hace este 4 de junio, de 8 a 13 horas, en Confiteria Jerónimo. En el primer piso de la Confiteria Jerónimo. El año pasado se hizo en el hospital, bueno. En el hospital de la Comunidad. ¿Por qué este cambio...? El hospital está cerrado, los sábados y domingos.